¿Cómo están amigos? Pues ya estamos acá en lo que viene siendo la fiesta de Marisol en Mikiwana, Tamaulipas, oiga, donde se da una fiesta ahora sí que muy muy al estilo rancho, va a haber cabalgata, va a haber música norteña, va a haber comida de rancho, y pues estamos contentos de estar por acá ahora sí en esta bonita fiesta de Marisol, agradecido con los papás que nos trajeron por acá, y pues bueno, ahora sí que, como les digo, grabamos donde hay ramadas de, pues de Carrizo, de Palma, este, con banderitas, nos tocó por San Fernando por allá, y pues aquí nos toca con, ahora sí con cedro, que huele bien rico, ahora sí que es puro, puro cedro lo que está aquí en la enramada, y pues bueno, ahora sí que, conocí a Mikiwana con sus calles empedradas, y ahora sí que, contentos de estar por acá, ahora es que, bueno, ahorita vamos a grabar detallitos, vamos a grabar la quinceñera, ya llegamos, aquí estamos en Mikiwana, Tamaulipas, 15 años de Marisol, Dios los bendiga mucho, y arremo que se alcanza. Y a poco no dijeron, que no lo lograría, y a poco no tiraron pedradas esos días, soy como Catarino, me curo con saliva, las balas que me tiren, no me quitan la vida. Seguimos en el ruedo, luchando día con día, si todavía no estamos, donde dije algún día, seguimos el camino, por nada se desvía, y ahí sigan insistiendo, que ando como quería. Y también dijeron, que no me miraban, en muy buenos pasos, hay gente corriente, que aunque no les paguen, van a andar hablando, porque las envidias se van asomando, si vas avanzando, y ahí les va una mía, que como el canelo, yo estaré peleando. Nacimos pa' fracasar, y ahí sigan insistiendo. Y este es su compaseta, Marquez Junior, oiga. ¡Jajay! No me espantan el sueño, pa' que vayan sabiendo, que murió el quemado, un dicho fue diciendo, mientras estén de frente, el toro es por los cuernos. Y otra cosa, mira, esta tengo que hacerle así, está así, porque ya tiene chingo de tierra adentro también. Pues acá estamos, ya estamos acá, lo que viene siendo mi Kiwana, Tamaulipas, oiga, 15 años, como les decía, 15 años de, este, ahora sí que, Marisol, Marisol. Miren, ya arreglando todo bien bonito, que bueno, agarrando ahí todo esto, y pues miren, ya estamos acostumbrados que venimos a mi Kiwana, ah, se me dice que me dice, me lo voy a volar yo, miren, se va a desaparecer en la noche, eh, para los sombreros, ¿verdad? Sí. Y para poner ahí, mira, qué bonito está, ah, bueno. La otra rogosa de cuadro camarones. Ah, ¿a poco sí? Yo soy la esposa de él. Sí, ¿verdad? Y es el trabajo que la hace. Miren, no sabía y conocerlo, y no sé lo que están haciendo en obra de arte. Yo creo que de compromiso que va a ser un regalo para ustedes, cuadro. Ah, ándele, muchas gracias, muchas gracias. Chin, lo malo es que se fue la señal aquí, no me agrabo en vivo eso. Ah, igual que queda. Pero está grabado con las cámaras. Bueno, vamos a ver si para allá agarra. Sí, ¿verdad? Y aquí está el abuelito. El abuelo, sí. El abuelito, oiga, ¿por lo que es paterno o materno? Paterno. Paterno. Mira, aquí se nos fue la señal, a ver. A ver, que le voy a cortar porque no agarró, le voy a cortar, a ver, pero... Y bueno, les decía que estamos con el abuelito, ¿cómo se llama usted, don? Mario Rodríguez Navarro. Mario Rodríguez, ¿ya listo para la fiesta, oiga? Listo. Ándele, qué bueno. ¿Ustedes son aquí originarios de aquí de Miki Bueno? Sí. Ándele, qué bueno. Oiga, ahorita vi el tesoro que estaba por allá. Ah, sí. Puro azul, tienen tesoro azul ahí. Las que falte el hielo, ¿ya? Pero ya lo trajeron. No, está bien. Oiga, pues unas palabras que le quiere decir a su nieta que ya cumplió 15 años. No, por más felicidades y le deseo lo mejor a mi nietecita. ¿Cuántos nietos tiene? Pues son varios, como unos 12. 12. Es la segunda nieta, porque la otra también dice quinceañera. Ah, es la segunda que tienen de la familia fiesta. Sí, de la familia. Qué bueno. Y a mi hija también. A mi hija también dice quinceañera. Qué bueno, qué bueno. Y es vital licenciada ya. Sí, mire, ya ve, cómo se pasa el tiempo. Todo. Y pues uno para eso se frega para que los hijos salgan adelante. Sí, claro que sí. Y qué bueno, pues ya licenciada en la familia. Sí. Qué bueno. Y tengo otros hijos que a lo mejor vienen. Están Santino, José Ángel. Y si no llegan a venir, pues les mandamos saludos. También, sí, claro que sí. Qué bueno. No, pues les mandamos saludos. Vamos a ver dónde está la comida. ¿Qué está para atrás? Allá está para ver. Vamos para acá. Juanito, métete en internet. Métete, ¿qué? Ya llegó para el tesoro que está aquí. Ya llegó el hielo, mire. Ya está listo para la carga. Está mi compadre con el caballo, mire. Oye, pues bueno, vamos a darle por acá. Sí, edad. Mira, aquí está. Qué bonito, oiga, pues. Es por acá, este lado. No, por acá, este lado, mire. Ay, papá. No se me chiveen, no se me chiveen. Mire. Todo el lado se me chiveó la señora, mire. Oiga, mire nomás, acá, para que vean que está todo hecho en leña. El arroz. Acá se sabe este que es también fideo. Sí, está para el fideo. Opa de fideo. Y pues de este lado, mire, acá está la carne. ¿Para la barbacoa o qué? Sí, para la barbacoa. Y de este lado, ¿qué hay acá? O sea, acá la barbacoa. No, o sea, andaban barriendo ya. Aquí fue donde, donde estuvieron con los animales, ¿verdad? Bueno, voy a usar así rapidito acá la comida, porque luego Facebook y YouTube me van a decir que no quieren que pase así. Tipo de la carne, no sé por qué, ya, pero. Y de aquí ya le van a echar, tiene todo lo que viene, estos condimentos para el arroz. ¿Y qué van a dar de comer ahora, oiga? ¿Asado? Asado. Bueno, pues qué bueno, qué bueno. Pues ya acá estamos, ahora sí que. ¿Y dónde tienen el asado? Ah, en la cocina. ¿Y aquí tienen todo esto qué es también comida? Tamales. ¿Tamales? ¿Y aquí van a ser los tamales para el rato o qué? ¿Para la noche? Y todo aquí en leña, ¿eh? Mire, por acá me encontré una carnita que está por acá escondida. Oh, qué bárbaro. Acá tienen bien limpio, mire, no, si se pulieron. ¿Y esta olla qué hay? Manteca, manteca. Pura manteca de puerco. ¿Cuántos marranos mataron, oiga? Tres. ¿Tres marranotes y vacas? Dos. Dos, y aquí está una, esa es para la copa mañana. No, pues aquí estamos, ahora sí que grabando desde la cocina. Agarrón. A ver, vamos a entrar, abriente, bonito. Estamos aquí con... ¿Usted quiere de la quinceñera, oiga? No, yo soy comadre. Comadre, le tocó acá andar en la comida. Huele bien rico, oiga. ¿Dónde tiene la comida? A ver. A ver. Abre la cortina. ¿Por favor? Por favor. Miren nomás. No, hombre, pues aquí va a quedar, aquí tienen la cheve. Los adornos. Miren, el picadillo. Aquí está el picadillo. La salsa verde. La salsa verde. La salsa verde. Y el asado. Y el asado. No, pues acá está, miren, lo muevas, eh. Todo. No, para afuera, no, 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 no agarro señor. Así como está. Sal, sal. Y, pues bueno, acá también tienen los refrescos. Bueno, pues aquí ya están alistando todo lo que... Sonido para que va el gato y... No, que le guste, sí, hombre. ¿Eh? Porque lo trae, no son yo, no son así también. Cuídenme el agua bendita, por favor, no se le van a caer. Mira. No, está bien pesado, está bien pesado. No, está bien pesado. No, está bien pesado, está bien pesado, está bien pesado. Bueno, pues aquí estamos con la mamá de Marisol. ¿Cómo se llama usted, Olga? Mayra Rodríguez. Oiga, pues una de las palabras que le quiere decir a su hija hoy en sus 15 años. Es que me siento bien orgulloso de ella y que le deseo lo mejor del mundo en estos 15 años. Andile, oiga, ¿cuántos niños tiene? Yo, 35. Sí, no, niños, niños. Niños son tres. Son tres, ¿ella es la mayor? No, es la segunda. La segunda, andile, bueno. Pues bueno, pues aquí están las palabras de la mamá que se llama, me dijo. Mayra Rodríguez. Doña Mayra Rodríguez, bueno. Pues ahorita ya vamos a hacer la cabalgata y nos vamos a la iglesia primero, ¿verdad? Andile, pues aquí estamos, bueno. Y antes de que nos vayamos, oiga, ¿qué va a haber de comer? Platique usted, ¿qué es la mamá? Asado, comida de rancho, asado, picadillo, salsa verde, arroz y fideos. Andile, y la barbacha que no puede faltar. Ah, también. Hasta mañana. Ah, mañana, andile, pues ya está. Gracias. ¿La otra quinceañera? Próxima. ¿Ellas son puras primas aquí? Sí. Pero familia, las poniéndose guapas todas aquí. Dos años más. No, dice que no. ¿Qué está haciendo? Véngase para acá usted. No, ve la mamá. No, mira, aquí estamos. Ya a punto de salir, bueno, ya ponen los últimos retoques. La mamá, la tía, ¿usted qué es, oiga? No, yo soy la que organiza. La que organiza. Ah, mire que bueno. Entiendele, pues, aquí estamos. Por eso la veo que anda por ahí y para acá. Yo te la voy a poner el collar y, bueno. Yo te vamos a arrancar esta vuelta cabalgata para irnos a la misa de aquí en Miquibuana. ¿Qué pasa el papá? Pues bueno, mientras le ponen los, ahora sí que todos los atuendos bonitos. Ah, también las botas, mire. Ya va a poner el papá las botas. Tu papá va a poner las botas. Aquí están las botas. Andale, Marisol. Bien vaquera. Y aquí estamos con el papá que se llama, don, ¿cómo se llama usted? Juan Molina. Don Juan Molina. Oiga, pues aquí ya tiene a su princesa unas palabras que le quiere hacer 15 años ya. Pues, no, son muy gustosos y los invitamos a la fiesta todos. ¿Es la primera quinceañera? Sí, es la primera quinceañera. ¿De su familia? ¿Tiene que dos niños? Tengo dos niñas. ¿Dos niñas y la falta de una chiquita? Sí, te voy a traerme a Mariana. Ah, mire, no, por lo pronto ya. Pues anda así como los, ya cuando son primerizos nos damos cuenta. Ah, mira la vaquerita, es la quinceañerita. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tienes tú, mi amor? Seis años. Seis años. Oye, ¿y qué le quiere decir a tu hermana? Cumplió 15 años, ¿qué le quiere decir a ella? Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ah, dile, pues, y bueno, ya, en qué, en ocho años más la otra quinceañera. Ahí viva la experiencia esta, ¿eh? Y relájese, relájese. Ya, bueno, pues aquí estamos, ya nos vamos a irte a la cabalgata. Ya le pusieron sus botas, ya ahora sí que el reloj, el collar, la corona. Y pues, bueno, ya ahorita nos vamos a ir. Oiga, ¿son originales ustedes de aquí? Sí. De aquí, mi Kiwana, Tamaulipas, mire. Ahí está la bota. Aquí está. Sí, pero no te parece. ¿En qué mano va el melón? Yo no. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, un, dos, un, dos, sí, dos, un, dos, sí. Sí, dos, ok, dos, sí Dos, ok, dos, sí Sí, ok, dos, tres, sí Sí, dos, dos, ok, dos, tres, sí, bueno, sí Fiesta de rancho, miren, qué bonitas las tradiciones Fede bonito, los papás también van a acompañar a caballo, miren, aquí va la mamá Ya está Marisol Y pues ya listo ahorita para arrancar esta bonita caballo Y ya vamos a arrancar esta bonita cabalgata, mira, de Marisol, así viene Que no mueran nuestras tradiciones, oiga, miren lo más que bonito A todos los hermanos de caballo que se van a dejar venir Nos acompañan de las diferentes regiones de aquí alrededor de Miquibana y de Miquibana Está con el abuelito, miren Miren nomás qué bonita fiesta de rancho, oiga Bonita las fiestas acá en Miquibana, mucha gente de a caballo acompañando Aquí lo que viene siendo la bonita quinceñera Aquí acompañando a su abuelito, sus papás a caballo Y la música norteña que no puede faltar, oiga Y acá arrancamos esta cabalgata de Marisol, oiga, desde Miquibana, Tamaulipas, miren nomás Bonita la fiesta del rancho Buen día, aquí con la quinceañera, la guapa Marisol Y continuamos teniendo más temas, vamos a ver sus amigos, felices A los papás por ahí, de la quinceañera que vienen haciendo ¡Vamos! 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 La justicia del general, cuando abierto se acuerda en su ciudad, que va a decir, no, 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 no. No, 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 no José González, a ver con el comandante, yo le soy medio mío, a chave alto y a el lutrante, como hombres de los, no hemos sido un traficante. Gracias a todos los compañeros, perseverantes, a todos los compañeros de la campaña por ahí de Ciudad Victoria, a todos los compañeros de la campaña por ahí de Ciudad Victoria, y en una corrente arriba al pelante Matamoros. Que soltaran a Roberto, que le dejo el vieran todo, que si a los federales se nos desea un arroel todo. Que soltaran a Roberto, que le dejo el vieran todo, que si a los federales se nos desea un arroel todo, que si a los federales se nos desea un arroel todo. Que soltaran a Roberto, que le dejo el vieran todo, que si a los federales se nos desea un arroel todo, que si a los federales se nos desea un arroel todo. Música 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 Ya amigos, familias por acá ya listos para la misa, se va a bajar. Gracias. 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 Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a esta hija tuya y a toda tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Señor venía de lo viento, se oía burlido como el estruento de un río caudaloso y la tierra esplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó, la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad por Santo Sánchez. Y la que él fue sobre Dios, había tenido junto al río que baja, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al río. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo y el hombre que estaba junto a mí me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz a su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad trotó en la tierra y la justicia vino del cielo. El Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus cristales. El Señor habitará en la tierra. ¡Aleluya! 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 Su Maestro es un sordo, Cristo y su Padre es uno sordo, el del cielo dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con un santo evangelio según San Mateo. ¡Gloria! ¡Aleluya! En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseros de que Jesús había dejado callados a los sacerdos, se acercaron a Él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. ¡Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Y celebrar una misa de acción de gracias a Dios, por supuesto, es a Él a quien se da las gracias, pues tiene, tiene mérito y tiene, pues, ante Dios un signo grande. Es decir, Dios acepta la gracia o en la gratitud que se le ofrece. Pero no todos dan gracias. Por eso, el Señor nos lo pide y lo decimos en cada misa. Es justo y es necesario dar gracias a Dios. Es justo. Es un acto de justicia, dar gracias. Y es necesario, ¿por qué? Porque nos hace conscientes de que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro ni por nuestro propio esfuerzo. Es de Dios. Insisto, es justo. Es un acto de justicia. Dar las gracias a Dios. Y es necesario porque nos hace conscientes de que todo lo que tenemos, pues es gracias a Él. No somos nosotros los dueños, ni somos los que nos proveemos a nosotros mismos, nada. Tan es así que la vida, nuestra propia vida, no es, no es un acto nuestro. El estar que respiremos, que existamos, no es un acto nuestro. No es propio del ser humano. Por sí mismo, vivir. Es un acto divino, es un acto de Dios. Dios que impunde el ser cuando nos concibió en el ser de nuestra madre. Y es ese mismo Dios el que nos retira el ser, la existencia, cuando llegue el día de nuestra madre. O sea, no hay un autodominio o no hay un autocontrol en nuestra vida. Fíjense lo frágiles que somos. Un asunto de enfermedad, por ejemplo, la pandemia ahorita, que es algo tan microscópico que no vemos, es capaz de tener tanta muerte ya provocada en el mundo. Es una detallidad de este libro. ¿Cuántos millones de personas han muerto en el mundo? ¿Cuántas personas, cientos de miles en México, han padecido esta enfermedad y han muerto? Entonces, dar gracias a Dios es justo y es necesario. Porque nuestra vida, pues nos la quitan en cualquier momento. En la mañana platicaba con los catequistas. Y aparte, además de dar las gracias por el inicio de la vida, es pedir que sea una vida muy provechosa, muy fructífera y muy larga. Muy larga. Yo pienso, por ejemplo, ahorita acabo de celebrar una misa de cabo de año, bueno, de recuerdo de funeral, la memoria de un muchacho, que fue mi primera misa y se lo decía ahorita a la comunidad y a la familia. Tengo presente a estos dos muchachos, fueron los dos muertos del accidente aquí de Claude de la Peña. Uno no era católico, el otro sí. A ver, ponen su celular por ahí que suena. Para que no salgan a escuelas y caballos el ruido. Es interesante que fue, tristemente fue mi primera misa. No fue ni siquiera aquí en la iglesia parroquial, no fue en el templo parroquial, fue en la capilla y fue el funeral de este muchacho. Funeral que se pudo haber evitado. Muerte que se pudo haber evitado. Por eso, dar gracias a Dios es justo y es necesario. ¿Y necesario para qué? Para que Dios vea que nosotros tenemos conciencia de que todo lo que somos y todo lo que poseemos es gracias a Él. No es gracias a Él. Bien, Marisol, decía en el Evangelio que un hombre, fíjate, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús dejó callados, escucha eso, a los aluseos. Jesús cayó bocas. Tenía que hacerlo. Habiéndose los fariseos enterado de que Jesús dejó callados a los aluseos, se acercan a Él. Y se acercan, dice, ¿para qué? Para ponerlo a prueba. Fíjense la expresión, poner a prueba a Jesucristo. ¡Qué fuerte es esto, eh! Quiere entenderle trampas. Y dice ahí, se acercaron a Él para ponerlo a prueba. Y la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y la respuesta, ahí está. ¿Quién llega sin miedo? Los invitados. Los invitados a los gorrones. Bien, si, o sea, sí, porque a la corra no hay quien le corra. Hasta los funerales van, no por el muerto, ni lo conocían. Están como cargintas, van llorando a una mujer, era un pelado, pero van por esto. Entonces, ¿provoca incomodidad? Sí. Pero ustedes van a salir. Dice, con todo tu corazón, puedes interpretarlo es, dedica a Dios el tiempo, la vida, las fuerzas, todo lo que tú eres. Eso es con todo tu corazón. Es como cuando alguien le dice a, por ejemplo, una mujer, o bueno, no, no, porque ahora siempre es más el hombre, que le dice a la mujer, ay, te amo, aquí. Yo he visto raza que, pues sí, es el sentimiento del corazón. Ay, pues es que yo estoy enamorado, padre, de esta mujer. Está bien feo, amigo, y yo la amo, ¿sabes? Yo la amo. ¿Qué eres capaz de todo? Lo amo por ella. Todo. La mujer igual, si está enamorada, ¿qué me va a quedar diciendo? Pues yo lo amo, basta. Está bien feo, mira cómo te salió un prieto y un balzón. Así mero, así mero. Con todo tu corazón es sin guardarme nada, de ese corazón, de ese amor para mí, porque eso se llama egoísmo. El que amas de verdad, no hay alguna intención, no se celebra, no se celebra ese amor con la mente, con el corazón, con el alma, con las fuerzas. Dentro de un ritmo, ¿sabes? Por eso, tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice, ama de manera semejante, escúchalo. Dice, el segundo es semejante a este. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si el primer mandamiento manda que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y con toda la mente, el segundo, dice el Señor, en el Evangelio de San Mateo, es semejante, lo semejante es lo que se parece. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el verdadero amor a Dios se manifiesta en los demás. Y aquí es donde vas a entrar, Marisol. Tú tienes que tener en cuenta, que todo lo que digas sobre el amor a Dios, va a quedar manifiesto en los demás. Empezando por tu familia. Si tú en tu casa, eres una mujer de amor, si tú en tu casa eres una hija que de verdad manifiesta amor, el día de mañana, estarás expresando el amor que le debes a Dios. Si tú en tus amigos, en tus compañeros de escuela, en tus demás familiares, tus abuelos, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tú descubres el verdadero amor y sabes, o aprendes de verdad a amar, le estás diciendo a Dios que lo amas. No tienes que venir a la iglesia a darte golpes de pecho y decir, te amo Señor, pero allá afuera, aceptó. Busca y promueve encargo, busca y promueve amar a Dios en los demás. Sea una mujer de bien, una mujer amada, una mujer que otros vean y que quieran. Qué triste es cuando no te quieren. Qué triste es cuando las personas te rechazan por una... Ponle lo que quieras, rebeldía, carácter, maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Busca, por eso dice ahí, en estos dos se resumen todos los mandamientos. Porque a Cristo le quieren poner la prueba, ¿cuál es el más grande? Pues no te la compliques. Ama a Dios y ama a los demás y en estos dos se resume toda la ley y todos los propietarios. No es ir viendo, a ver, ya parro bien, ya hice este mandamiento, ya hice este. De hecho, en estos dos se resumen los 10 del tecado. Honrar a tus padres, no levantar falsos testimonios. Se resumen en estos dos, amar a Dios y amar a Dios. Y amar como Dios manda. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, fíjate bien, y fuerzas no nada más físicas sino espirituales, mentales, con toda tu alma. Y el día de mañana, cuando la gente te trate, vas a descubrir el verdadero amor de Dios. Estás creciendo, le traes al Señor la acción de gracias. Pídele, Señor, ayúdame, ayúdame. Apenas, precisamente, tu mente y tu corazón, así como tu cuerpo, así tu mente y tu corazón se están formando. Pídele al Señor que te dé la gracia, la sabiduría del cielo, para amarlo de verdad como Él quiere, como Él pide. Y enséñale a tus compañeros, enséñale a tus amigos. Los jóvenes de hoy se están perdiendo. Los jóvenes de hoy, tristemente, no aman a Dios. La prueba está en que no lo buscan. Y esto va para todos. Obviamente, te lo digo a ti por la descoacción de gracias, y porque tú eres la invitada primera. La primera invitada a esta misma. Dios nos trajo al mundo para ser felices, no todo lo contrario. Y lo digo con tristeza, pero hay jóvenes o adolescentes que no son felices. Se nota. Aquí en Iquihuána hay mucha situación de infelicidad. Y esta infelicidad no la ha provocado la falta de la realización de sus sueños, no. El mal camino. Vénganse mañana a misa, que mañana va a estar en ese sentido la opinión. El mal camino. Tanto dolor y tanta tristeza que está provocando en los corazones de la gente. El mal camino. Elegir un mal camino. Pues que Dios te asista, que la Virgen María sea modelo, primero ahorita de mujer. Estás creciendo. Yo a mí me llama mucho la atención, y créanme, cuando voy a las enseñeras, cuando me invitan, me gusta mucho ver, yo les digo aquí a los chambelanes, ay, como quieran hacer un ridículo, tanto ensayo, como quieran hacer un ridículo. Ay, padre, pues hacen un ridículo bien, pues háganlo mejor. Bien ensayado, un ridículo va a quedar mejor. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen después? ¿Les entregan qué? ¿La muñeca? La última muñeca. Pon atención. Yo me quedo reflexionando en eso cuando voy a las enseñeras, digo, mira la última muñeca. ¿Qué te está diciendo ya ese acto? Ya dejas de ser niña, mira. Y dos, ya no te puedes comportar como niña. Te están dando socialmente, sí, en un evento, que es nuestra cultura aquí en México, de hacer estos signos en las enseñeras. Dices, pues están diciendo, pues ya, ya dejaste la edad de niña. ¿Y qué sigue? Pues sigue la adolescencia, después vendrá la juventud y luego la adultez hasta la veja. Sí, Dios quiere. Entonces, no quemar etapas. Es ir viviéndolas plenamente. Ahorita ya no vas a poder regresar a la niñez. Ya sería muy inmaduro y sería, se notaría un poco extraño verte decir, mira, 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 aquí ya estoy andando con el biberón en la boca. Pues qué, la mamá la lleva cargada. Bueno, al menos si te enfermas, pues ahí sí, digo, se atiende la persona. Pero dices, pues es muy lógico, ¿no? Cuando una persona hace acciones que ya no le corresponden a su hijo. Entonces, es eso. Tú vas a ir creciendo, pues así como vas a ir creciendo, y esta muñeca última te va a dar ya ese signo, se acabó ya la infancia, entras a una etapa en la que ya van a venir procesos biológicos, hormonales, mentales, psicológicos y espirituales, que hay que atravesar. Y hay que atravesarlos con alegría y con plenitud. No te sientas mal. Que va a haber días que te vas a levantar, que no te aguantas. Atrás de ti hay muchos que ya están viejos, ya pasaron esa edad. Pregúntales o pregúntenles. Todos hemos pasado, dices, va a haber días que te levantas, que ya no me aguanto, no sé por qué mal. Dices, tranquila, es el cambio muy propio de tu edad. Nomás no pierdas de vista a Dios. En esa transición, en esos descontroles, insisto, mentales, físicos, hormonales, espirituales y psicológicos, diles, señora, aquí estoy. Te estoy amando con esto, que no me entiendo. Que el carácter me está cambiando, que el organismo me está cambiando. Señora, aquí estoy. Y Dios te va a dar la gracia. Y siempre, pégate a Dios. Siempre. Que Dios te los dio. No para que te controlen. Quítense de la cabeza a los jóvenes y a los adolescentes que papá y mamá los controlan. O los adultos los controlan. No, están ahí para auxiliarlos en el crecimiento de sus vidas. Y si Dios los dio, es porque sabe que los necesita. Hija, eres muy amada. Aquí está el signo. Todo el esfuerzo y el trabajo que están haciendo es un signo grande de amor por ti. Que Dios primero te da en tus padres. Y dos, toda la gente que está atrás. Muchos ahorita te van a dar el abrazo. Te van a dar un obsequio material. Bueno, pues ahora, dile al Señor. Al final de este día, cuando ya se acabe, Señor, muchas gracias. Tanto amor derramado en este día me hace recordar cuánto me amas y cuánto me amas. Y bueno, los que están aquí, pues a rezar por ella. Ojalá que sean muchos los que convivan de verdad con esta quinceañera. Pero sobre todo, y con mayor razón, oren por ella y por todos los jóvenes de mi tierra. Pues felicidades, Marisol. Que Dios te bendiga mucho, hija. Que sea de verdad un día pleno. Que recuerdes para toda tu vida. Y que sea muy feliz. Y por otro lado, piden a María Santísima. María es como tú, es mujer. Y a tu edad, más o menos, fue llamada por Dios para ser la madre de Cristo. Pidenle, madre, ayúdame. Ayúdame a ser ahorita como tú. Una muchachita, a la oricente. Ir creciendo en sabiduría y en gracia como tu hijo Jesús. Y el día de mañana, cuando Dios así lo quiera, que yo sea madre y esposa, que llegue a su tiempo, no apresuren la etapa, a su tiempo llegará. Piden a María, madre, ayúdame. Ayúdame a ser responsable con ese compromiso de ser madre y de ser esposa. Y de llevar por buen camino a la familia que Dios me vaya a conceder. Pues que María Santísima sea tu intercesora, sea tu protectora y sobre todo tu ejemplo, insisto, ahorita de mujer y el día de mañana, si Dios así lo permite, de madre y de esposa. Pues vamos a seguir orando por esta quinceañera. Todos en un momentito en silencio. Y pues vamos a unirnos a esta acción de gracias y a pedir a Dios por ella y a Dios por ella. ¡Gracias! 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 Cristo. Si es que a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad. Tu querida es reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Ordero del Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad. Ordero del Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero del Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero del Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Son dichosos los invitados a la cena del Señor. Son dichos los invitados a la cena del Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Recuerden que para recibir a Jesús en comunión, debemos estar debidamente preparados. Y esto significa no tener conciencia del pecado en el alma. Y por otro lado, que no haya un impedimento canónico. Quien tenga un impedimento canónico, no puede acercarse. Los impedimentos son no haber hecho la primera comunión. Ordero del Dios, que quitas el pecado del mundo. Dios nos hace bendiga en el amor Cuerpo de Cristo 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 Tiene cuerpo y la sangre del Señor Cuerpo de Cristo Se convierte en ahora en mal divino de amor Tiene cuerpo y la sangre del Señor Cuerpo de Cristo 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 Se convierte en la hora en mar divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentará, como hijos un pan convulgarán, una misma esperanza caminando plantarán. En la vida como hermanos se amará, una misma esperanza caminando plantarán. Se convierte en la hora en mar divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a pedirle al Señor que la asista a ella y a todos. Y a todas las muchachas de nuestra tierra. Vamos a decirle a la Virgen María, Dios te sabe, María, que eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, que bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, vamos a recibir la bendición, pero antes de la bendición va a ofrecer flores a la Virgen María. Vamos a acompañarla en silencio con nuestra oración para que ofrezca las flores a la Santísima Virgen María. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!